Ok, ya estamos en la subida hacia Poxi, iniciando Mollevalle. Vamos camino hacia Omate, son las 6 de la mañana. Vamos a ver cuánto tardamos hasta allá. Allá vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya vamos a llegar a la cima de la vía Mollevalle-Poxi. Ya estamos en la parte alta de la subida de Mollevalle hacia Poxi. Me he cansado. Poxi. Y seguimos hacia Omate. Estamos en Weftuna. Mollevalle. 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 Noree. Mollevalle. 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 Y ya estamos en el cruce. Por lo vaya. Mollevalle. Amate quedan 82 kilómetros. kilómetros si se puede vamos allá y ya estamos en la entrada a la represa de Ozuña nosotros nos vamos de frente ya llegamos al límite de Arequipa Moquegua que es Tala Molle buenas noches ye ¡Gracias por ver! El Pichu Pichu ya se ve por detrás Y ya estamos llegando a Santa Rosa They made me blind, they made me alive Heard you in the rain Will you always be there? They're the thing you said Sorry if it's too late They made me blind, they made me blind Heard you in the rain Will you always be there? They're the thing you said El Pichu Kawaiyo It's fine, it's too late Say if it's too late And I'm gonna keep it on the sea I'm gonna keep it on the sea And I'm gonna keep it on the sea D была the sea And I'm gonna keep it on the sea So now we have the storm And the sea And the sea Tottenham Aquí ya no hay real, aquí es el extro sur. ¡Jajaja! ¡Vamos en Moquegua! Y nosotros nos vamos a la izquierda, a la derecha es para bajar la cocina. Bien, y acá se acaba la pista asfaltada. Y ahora viene la trocha. Vamos a ver. Bien, seguimos en la trocha. Acabo de pasar ya una subida considerable. Y ahora debería venir un bajado. ¡Jajaja! Cuidado, Kuroferio, sí. Hay un complejo arqueológico aquí, pero... ¿Dónde estará? Maucayacta, dice. Y empieza la bajada. Y bueno, ya no sé dónde estamos. Pero la cosa es que hay que seguir adelante. Vamos 75 kilómetros desde Arequipa. Faltan algo de... 40 kilómetros. Ah, los paraderos. ¡Jajaja! Hay una... Hay una catarata. Y seguimos adelante. Espero que esta sea la última subida. Ya me cansé. Desde Putina es subida bajada, subida bajada. Imagino que esa montaña de allá es el Guaynaputina, ¿no? Tiene una historia, por así decirlo, reciente ese volcán. Ya que por los años 1560 o algo por ahí, erupcionó con tal violencia que dicen que se llegó a escuchar hasta en Lima la explosión. Y... Los españoles creyeron que incluso se los estaban atacando barcos. No eran similares, dice, al ruido de cañones. Pero no, era el volcán... o la erupción del volcán Guaynaputina. Y bueno, así tan violenta es la erupción que al final... Imagino que... Antes era un volcán más cónico. Y ahora ha quedado pues... Romo, ¿no? Bueno, hay un letrero que dice... O mate. Pues vamos por ahí. A ver... Ah, mira, le han arreglado el camino. Bueno, estamos descendiendo ya. Si se dan cuenta... Si vamos hacia allá... Allá está el desierto. Es decir, si vamos de frente... En teoría debería verse el mar, pero... Está con brumas, no... No, no se puede... No se puede distinguir. Si ven para allá... Ahí al fondo debería verse el mar. Ese es el desierto allá. Pero no se ve. Anderst villa. Te... Intenta... De... No se divides... Hola. ¡Gracias! 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 Ahorita son más o menos la 1 y 10 y si miren la sombra justamente marca la con más de la 1 Relox Solar la iglesia tiene una pileta allí bueno la iglesia así es bastante larga, grande donde la comisaría que hay por aquí bueno hay una roca y un molino bueno que terminó la pileta debe tener algún significado imagínense ese hombre que está ahí bueno ahí hay uvas, higos y los otros eran naranjas no sé bueno y sapitos que hay acá ahí están ahí están las banderas del Perú imagino que debe ser de mate es su pileta bueno y esa vendría a ser la iglesia ¿no? que ya hemos visto hay un reloj solar allí que sí funciona, realmente funciona bien y bien ahora veré que puedo comprar acá algún souvenir jajaja algún souvenir para comer palitas ok no 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 no